Bueno, no queda otra más que hacer esto de nuevo. Hola, voy a explicarles cómo usar MarvinSketch. MarvinSketch es un programa relativamente simple y de interfaz muy amigable. Aquí a la izquierda podemos ver la barra de herramientas que contiene todos los tipos de enlaces que se pueden dibujar. Incluso cuando se pueden crear cadenas de polímeros de carbono, así como diferentes tipos de enlaces asociados a estereoquímica u otros. Se puede agregar texto, etiquetas, todo tipo de flechas para reacciones, por ejemplo, polímeros, brackets, todo lo que se necesita para dibujar moléculas. En la parte superior tenemos las herramientas de selección. Usualmente la del rectángulo es la más práctica porque permite seleccionar fácilmente átomos, enlaces o moléculas completas. Algunos prefieren las de lazo, muy parecida a lo que se implementa en Illustrator. Y finalmente selección de estructura. Aquí está la herramienta para borrar, que depende de haber seleccionado lo que se quiere borrar. Undo, redo, cut, copy and paste, check structure. Aunque usualmente está habilitado por defecto, vale la pena, y se puede ver aquí abajo, vale la pena checar si nuestra molécula o nuestra estructura es correcta. Sum in y sum out, que se puede controlar con este menú. Hay un help, y aquí a la derecha tenemos los átomos más importantes para las moléculas biocompatibles, aunque se puede tener acceso a una tabla periódica completa para cualquier otra cosa. Acá abajo hay una pequeña herramienta de moldes que ya tienen algunas estructuras cíclicas e incluso aromáticas. Notarán que si ponen su ratón encima de las estructuras, o en realidad de cualquier herramienta, les muestra ese tooltip de ayuda. Bueno, lo más sencillo que uno puede hacer empezando a usar este programa es literalmente dibujar unos enlaces. Y estos átomos se pueden agregar al final, por ejemplo aquí, o incluso de la siguiente manera. Una vez generada una estructura, es recomendable seleccionarla y con el menú de Clean2D asegurarse que se despliegue de una manera correcta. En ocasiones, por ejemplo en el caso de esta estructura, a veces hay que ser muy específico y asignar protones. Perdón, estuve a punto de hacerlo al revés, en la manera adecuada. Y tenemos este tipo de moléculas muy bien representadas. Ahora también se puede realizar el dibujo de estas moléculas de la siguiente manera. Por ejemplo, usando el nombre. Voy a usar el nombre de alguna molécula interesante como un antiviral, en el caso de la influenza. Y aquí está. No tuve que hacer más nada que saber el nombre para poder obtener esta representación. Una vez generadas las representaciones como esta, en dos dimensiones, podemos incluso realizar cálculos como los correspondientes PKs. Todos están aquí en cálculos, en Protonation y PKA. Y con simplemente dar OK en estas dos ventanas podemos tener esta representación que muestra el osultamivir, digamos por defecto, como el que dibujamos. Y los PKs cerca de los átomos dentro de la molécula que pueden tener un PK. En el caso de este oxígeno es negativo, en el caso de este nitrógeno es 14 y en el caso de este otro nitrógeno es 9. Si uno pone su ratón encima de estas estructuras, los colores muestran en qué regiones van a tener qué concentraciones. Por ejemplo, esta número 1, que sería, por lo que podemos ver acá arriba, neutra, existe principalmente entre pH 9.2 y 14. Esta existe principalmente abajo de pH 9.4 y hasta pH cercanos al 0. La 3 existe ya a pH cercanos a 14 y 4 es una especie que existe muy poco a pH muy ácidos y desaparece después. De esta manera, por ejemplo, si quisiéramos modelar esta estructura en condiciones de pH fisiológico o pH neutro, cercano de, digamos, 7.2 a 7.6, podemos ver que aún hasta pH 7.6, si lo ven en la parte superior de la ventana y de la curva, a 7.6, el 98.08% corresponde a esta estructura. Y lo que nos indica esta ventana es que en ese caso este nitrógeno está protonado, que sería este. De acuerdo a esa información, podemos cambiar la carga a más 1, asegurarnos que toda la estructura sea consistente y usarla para modelar, por ejemplo, mediante su, exportarla a SDF, por ejemplo. Ahora podemos no solo tenerla en esta representación de 2D, sino en una representación de 3D a través de abogadro. Usualmente prefiero no generar una geometría 3D, sino que me dé la representación plana. Y a partir de aquí, en el que en este caso no se salvaron los protones y cuando me parece que este es el que tendría que estar protonado, puedo generarlos aquí para el pH deseado. Esto se ve razonable, voy a, como siempre, a cambiar el fondo de la ventana a un color más fácil de ver, como es blanco. Y mi representación, ball and stick, está bastante razonable. No se ve tan mal, no están planos, pero se ve aquí átomos que están encimados, para lo cual, para corregir esto voy a recurrir a un campo de fuerza como el Merck Molecular Force Field. Y lo minimizaré. Ajá, esto se ve mucho mejor, mucho más razonable. Aún hay algunos átomos como estos, estos grupos aquí, que no están comportándose bien. Tampoco estos. Esta estructura está, ups, muy deformada y le ha costado, le está costando trabajo salir de, de ese atolladero energético. Todavía es posible, ah, que pudiéramos ver las fuerzas. Oh, me parece que no tengo ese display aquí. Qué interesante. Ah, no, acá está. Sí, ahí están las fuerzas. Perfecto. La energía ya convergió, no está perfecto. Podemos detener el Steepest Descent. Y podríamos ahora darle un ciclo, unos ciclos de Conjugate Gradients. Pero entonces no se necesita. Y ahora ya tenemos una estructura tridimensional probablemente razonable de los Zeltamivir. Bueno, razonable dentro de lo que cabe para un campo de fuerza. La salvaré como mol 2. Recordemos, recordemos, de acuerdo a Sketch, por este estado de protonación, esta molécula debería ser positiva. Ahora, si revisamos las cargas dentro de este moldos, podríamos confirmar o refutar eso. Vamos a hacerlo de manera... Vamos a hacerlo de manera... Vamos a hacerlo dentro de este mismo espacio. Voy a seleccionarlo. Y en Excel, probablemente no sea la peoridad del mundo. Voy a mostrarlo. No voy a confiarme de saberme la fórmula. Ajá, 1. Ajá, esto está razonable. Vale, perfecto. Bueno, eso fue todo. Les mostré rápidamente cómo mostrar... Cómo generar estructuras en Marvin Sketch. Y luego cómo transformarlas a 3D con información del estado de protonación. Es decir, del PKA calculado dentro del mismo Marvin Sketch. Espero que esto les sirva.